La estrella de nuestro fantástico 80 es, como ya anunciamos en un principio, evidentemente, Rocío Jurado. Una Rocío Jurado a la que recibimos año tras año con la misma alegría de siempre, pero ella con un año más de experiencia, con un año más de solidez dentro de su carrera, con nuevas canciones y cada día, cada día como más importante dentro de lo suyo. ¿Hasta cuándo y por qué, Rocío? ¿Hasta cuándo o hasta que Dios quiera? ¿Y por qué? Porque es lo que más me gusta del mundo. ¿Te gustaría, es una forma un poco gráfica de hablar, ¿no? Pero ¿te gustaría morir en un escenario? Simplemente no me gustaría morir. Rocío, ¿se puede cantar al amor sin estar enamorada? ¿Se puede hablar de tristeza sin estar triste? ¿Se puede mentir cantando? No, cuando estoy hablando de amor, en un tema, estoy enamorada. Cuando estoy hablando de tristeza, estoy muy triste. Cuando estoy hablando de un rojo clavel y de mucha alegría, estoy muy alegre. En cierto modo, ¿eso no es una forma de mentir? ¿De mentirte a ti, de mentir a los demás? No porque lo estoy sintiendo realmente, ningún sentimiento es mentira. Rocío, ¿qué vas a cantar ahora mismo? Ahora mismo. Ahora mismo voy a cantar un tema dedicado a mi madre. Algo se me fue contigo. Gracias por estar esta tarde con nosotros, Rocío. Cuando quieras. Gracias.